Una serie de allanamientos se realizaron en la mañana de hoy a través de distintas fuerzas provinciales en el contexto del asesinato de un integrante del denominado Clan Trippi. No suena muy común a comparación de los nombres que habitualmente mencionamos en las páginas policiales. Leonel Ariel Trippi, de 30 años, murió en la noche del martes en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez como consecuencia de los disparos que sufrió en el abdomen y un tercero en la pierna izquierda. La víctima integraba el denominado Clan Trippi, que tiene varios integrantes condenados por la Justicia Federal por venta de droga. Además, era amigo del muchacho de 28 años al que la policía le plantó armas. Ustedes recordarán el hecho porque incluso en estos momentos están siendo imputados en el Centro de Justicia Penal estos cinco agentes de la Fuerza de Seguridad Santa Fecina, precisamente por haberle plantado armas a esta persona en el contexto de la investigación por las amenazas al gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pujaro. En la mañana de hoy, tras el crimen de Leo Trippi y antes de la audiencia contra estos policías, se registraron estos allanamientos contra la denominada banda de Mauri, Ayala, el grupo bajo sospecha de haber usado precisamente a la fuerza policial para plantar las armas y generar esta desviación en la investigación por las balaceras y las amenazas al gobernador Pujaro. Uno de los allanamientos se realizó en la pasa de 4.500, todo bajo la órbita del fiscal Carbone. Hay cuatro personas demoradas, todos familiares de Ayala, incluso su novia. Se secuestraron camionetas, una moto, dos millones de pesos en efectivo. La víctima del homicidio del día de ayer, decíamos, era amiga de Alexis Michael C.M., este joven de 28 años al que la policía le plantó armas para involucrarlo en las amenazas al gobernador Pujaro en el marco de un operativo que se había realizado.